Las invocaciones al Espíritu Santo se han ritualizado con distintos gestos. En la epíclesis de la misa se extienden las manos sobre las ofrendas. De esta manera, aparece una sombra sobre las ofrendas. Recordando las palabras del ángel Gabriel a Santa María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. En el rito marronita el sacerdote mueve las manos sobre las ofrendas, como si fuera una paloma eleteando. Con ello se recuerda a lo que narran los evangelios que ocurrió tras el bautismo de Jesús. Vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. El término, Espíritu traduce el término hebreo Ruaj, que en su primera acepción significa soplo, aire, viento. Jesús usa esta imagen al decirle a Nicodemo, el viento sopla donde quiere y oye su ruido pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Por eso, en la misa crismal el obispo sopla sobre el crisma para consagrarlo. Y en la divina liturgia se agita lentamente un velo sobre el celebrante o sobre las ofrendas para producir aire, símbolo del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!